hola hola cómo están en esta ocasión les traigo una nueva receta estoy muy contenta porque ahora les voy a estar mostrando y compartiendo vamos a hacer esta bellísima gelatina de corazón con rosas encapsuladas así es que ahorita les voy a estar mostrando lo que son los ingredientes que vamos a estar necesitando para preparar y elaborar lo que va a ser esta bonita gelatina que usted la puede a regalarle una ocasión en especial para el día la mamá para una amiga o para cualquier evento que usted la vaya a hacer así es que no se les olvide que ya también les he compartido varias recetas adicionales de gelatinas para fiesta de niño para baby shower y para varias ocasiones así es que ahorita les estaré compartiendo lo que son los ingredientes que vamos a estar necesitando para preparar y elaborar lo que va a ser esta gelatina de corazón con rosas encapsulada pero no se les olvide también los ingredientes ustedes los van a encontrar en la cajita de información así es que sin perder más tiempo vamos a comenzar los ingredientes que vamos a estar necesitando para preparar lo que va a ser esta gelatina de corazón con rosas encapsuladas aquí voy a estar necesitando lo que van a ser tres tazas de leche seis tazas de agua azúcar dos sobres de gelatina cristalina un sobre de gelatina de sabor a fresa para preparar en leche y aquí tengo lo que va a ser una cajita de hojitas de menta como primer paso voy a estar preparando lo que va a ser la gelatina de sabor a fresa esto se debe de preparar en leche aquí lo que tengo son tres tazas de leche bien caliente le he agregado lo que es el sobrecito de gelatina de sabor a fresa voy a estar revolviendo rápidamente le voy a estar agregando también azúcar si ustedes desean usar azúcar pueden usar también pueden usar lo que sería leche condensada le puse aquí un poquito este más o menos como unas cuatro cucharadas de azúcar una vez que la gelatina de fresa esté fría aquí ya han pasado más o menos alrededor de unos 15 minutos está fría ya vamos a estarla poniendo lo que va a ser al molde de rosa que tengo si no saben en dónde venden este molde de rosa en la caja de información le voy a compartir a usted el enlace para que usted lo pueda comprar después que le haya agregado la gelatina a cada depósito la estaré llevando al refrigerador por unas dos horas ya aquí han pasado alrededor de una hora ya casi cuando ya vaya a estar lo que va a hacer la rosita que está encuajada voy a estar preparando lo que va a ser la gelatina cristalina aquí tengo lo que son seis tazas de agua bien caliente y le estaré agregando lo que serían dos sobrecitos de gelatina cada sobre como anteriormente les he dicho se debe de preparar en cuatro tazas de leche o agua bien caliente pero yo hay veces que nada más uso lo que son este la cantidad de tres para que la gelatina o la rosa queden más durita más firme mejor bien dicho este es el molde que estaré usando en esta ocasión y le agregué lo que fue una taza y media de gelatina cristalina después que le agregue esa cantidad la llevé al refrigerador por término de 15 minutos para que se pusiera pegajosa y poderle poner lo que serían las rosas es muy importante que ustedes pongan una capa la llevan al refrigerador a que se les ponga pegajosa para después ponerle lo que son las rosas como ven estas rosas ya están cuajadas también ya les mostré que las había preparado anteriormente así es que una vez que le agregue lo que son las rositas vamos a estar poniendo así con mucho cuidado y mucha paciencia le voy a agregar lo que va a ser también este más gelatina y le voy a estar poniendo lo que van a ser las hojitas las hojitas son hojitas de menta también déjenme dejarles saber que para que ustedes saquen estas rosas del molde este molde de silicón y no se les vaya a romper a mí me gusta ponerme este un guante para por alguna razón tengo alguna uña que la puede romper entonces este se me hace más fácil agarrarlas así pero si usted cree que no las va a romper pues no se preocupe eso es si usted lo quiere hacer las hojitas de menta como ustedes pueden ver el rabito lo estoy dejando así paradito así para arriba para que a la hora de que usted le dé vuelta la gelatina no se vaya a ver al revés así es que es muy importante que ustedes pongan las hojitas así como que lo contrario le quede viéndole a usted a la hora que usted le dé vuelta no se va a ver para nada eso las hojitas se van a ver muy bien también si usted no quiere usar hojita puede dejar así la rosita así sin nada también luce muy bonita bueno una vez que le haya agregado otra cantidad de una taza y media a este molde la estaré llevando al refrigerador por otros 15 minutos para que se ponga pegajosa y poderle poner lo que va a ser el resto aquí han pasado más de 15 minutos aquí le estoy poniendo más gelatina como ven he hecho esto como en tres veces primero le puse una taza y media después lo llevé al refrigerador después lo volví a sacar le agregué las rosas y después volví a hacer lo mismo estoy haciendo este mismo paso tres veces hasta terminar toda la mezcla de gelatina que ya tengo preparado porque si yo no hago este proceso haciéndolo así por capa lo que sucede es que las rosas van a flotar para arriba y realmente no van a lucir bonitas como van a estar luciendo al final así es que bueno este ya casi estamos terminando toda la gelatina cristalina estaré llevando esta gelatina nuevamente al refrigerador por otros 15 minutos y en lo que pasa el tiempo estaré preparando aquí lo que va a ser este la gelatina de sabor a leche condensada tengo también aquí lo que son tres tazas de leche caliente le estaré agregando azúcar son dos cucharadas aquí voy a estar revolviendo rápidamente vamos a dejar que esta gelatina se enfríe ya cuando esté fría entonces le vamos a poner esta gelatina de leche condensada se la vamos a agregar al molde que tenemos en el refrigerador para que las rosas puedan lucir mucho mejor al final y bueno aquí han pasado más de 15 minutos la gelatina de sabor a leche condensada ya está fría asegúrense que esa gelatina esté fría porque si está caliente lo único que van a lograr va a ser es que la gelatina cristalina se rompa y se van a mezclar los colores o los sabores así es que le voy a estar agregando toda la gelatina de sabor a leche condensada ya después que se la haya agregado toda entonces nuevamente estaré llevando este molde al refrigerador pero aquí será por más tiempo alrededor de dos horas a tres con tres horas es suficiente aquí han pasado más de tres horas voy a estar desmoldando lo que va a ser la gelatina lo único que estaré haciendo es jalando la gelatina hacia atrás para despegarlo de la pared del molde este molde al principio lo engrase con un poquito de aceite en spray y con una servilleta de papel le pase así sobre todo los rinconcitos para la hora que desmolde la gelatina no se pegue ahorita van a ver que no se va a pegar mucho tiene que ver si ustedes engrasa muy bien el molde también la gelatina también tiene que estar así bien firme y bien cuajadita ya la gelatina la he despegado por toda la orilla del molde nada más le he puesto una base y rápidamente le di vuelta aquí le estoy jalando así un poquito de la esquina hacia atrás para que vuelva a entrar el aire y no se vaya a romper y caiga rápidamente en el molde así es que como usted puede ver no se rompió para nada quedó muy bonita como ven las hojitas también quedaron muy bien como les digo este el rabito tiene que quedar mirándolo al principio a uno ya después que uno le da vuelta se va a ver de esta manera así es que de verdad espero usted se anime a tratarla otra cosa muy importante que se me estaba olvidando mencionarle este molde tiene una capacidad de dos litros y medio usted puede usar cualquier molde que usted tenga en casa pero si usted quiere uno igualito a este que yo le estoy mostrando aquí ahorita a usted en la caja de información le voy a compartir el enlace para que usted pueda comprar lo que va a ser el molde de rosa y lo que va a ser el molde de corazón así es que en esta ocasión ha sido un gusto para mí si te ha gustado regálame un me gusta compártela con tus amigos y tú serés querido me despido gracias por visitar cocina con adela hasta pronto mis corazones bellos cocinero adiós